Transmitiendo desde los tantos sets disponibles que tenemos para ti en Resorte Media a la hora de grabar tus contenidos audiovisuales, podcasts personales en grupos o empresas, puedes apartar tu espacio al 829-741-361. Leonel Fernández ha dicho ya en varias ocasiones que quiere que República Dominicana le permita cerrar su ciclo histórico. Entiéndase que se le permita volver al poder y culminar una obra. Y el gran problema con este planteamiento es uno que encierra una verdad muy incómoda para el expresidente que con toda seguridad a él no se le ha planteado. Y es que cuando usted dice quiero cerrar mi ciclo histórico, usted está hablando de su individualidad. Usted no está refiriéndose a un proyecto de nación. Leonel Fernández mismo con estas declaraciones lo que está es revelando que el único interés que él tiene en volver a dirigir los destinos de República Dominicana es uno de estrictamente personal, uno de índole totalmente individual. Y no hay ningún problema con que una persona tenga un proyecto de vida. No, eso le corresponde, es parte íntegra de su individualidad. El gran problema aquí es que no estamos hablando de una empresa. No estamos aquí hablando de un asunto familiar. Estamos hablando del destino de 11 millones de dominicanos. Y es pertinente preguntarnos si en efecto el destino de 11 millones de dominicanos tiene que estar supeditado sí o sí a la voluntad de una sola persona. Es ahí donde radica el gran problema de Leonel Fernández. Pero es tiempo de revelar cuál es, según lo que él ha dicho a su entorno inmediato, su sodicha auténtica razón por la cual él quiere volver al poder más allá de cerrar su ciclo histórico que entiendo que en efecto lo cerró en el año 2012. Señores, supuestamente Leonel Fernández quiere volver al poder porque quiere sellar su trayectoria política por todo lo alto. Leonel Fernández quiere reivindicarse ante la historia. Supuestamente el doctor Leonel Fernández viene a reparar errores que cometió en sus 12 años de gobierno y que estarían involucrados con o conectados con ese dejar pasar, dejar hacer que caracterizó a sus gestiones. De hecho, todos saben en el PLD que Leonel tendía a soltar en banda los ministerios de la mano de las personas que él nombraba y se quedaba por allá en la cúspide en sus asuntos personales. Y ahí tenemos una diferencia entre el liderazgo de Leonel y el liderazgo de Danilo Medina. A Danilo le gusta estar encima de los funcionarios. De hecho, esa práctica de nombrar un viceministro que obedezca directamente al presidente por encima del ministro fue una práctica más típica de Danilo Medina que de Leonel Fernández, que si te nombraba, te dejaba eso ahí a que tú te convirtieses en un señor feudal. Leonel viene a reparar esa parte. Supuestamente en su próximo gobierno, que a mí no me cabe duda que serían dos, si República Dominicana permite que Leonel Fernández vuelva al poder. Olvídense que él no se va a conformar con cuatro años. Él se va a reelegir y cuidado si a mediados del segundo gobierno se hace un intento de reforma constitucional para permitirle un tercero consecutivo. Arriesguense y verán que es así como digo. Pero Leonel Fernández ha dicho en su círculo más inmediato que él quiere volver al poder para reparar errores del pasado y sellar una obra de gobierno en lo cual el país, en términos históricos, le recuerde como un presidente benefactor, como un hombre sensible, como una persona que dio todo por el desarrollo de su país. Ese es el discurso. Eso es lo que ha dicho el mismo Leonel Fernández y a su vez lo que han interpretado las personas en su círculo íntimo. El expresidente quiere volver porque está consciente y así lo ha dejado saber de que él cometió errores que tiene que reparar. Y reitero, esos errores tienen que ver con esos funcionarios o algunos a los cuales él le dio, digamos, carta blanca, luz verde, confió en ellos en demasía, etcétera. Claro, esa es la narrativa del expresidente Fernández. De mi lado, siempre he dicho que para los países, sobre todo en vías de desarrollo como República Dominicana, lo bueno es la dinámica, lo bueno es el cambio y no me refiero al cambio de Luis Abinader, me refiero a que cada cierto tiempo tiene que darse un cambio político, tiene que darse una renovación en las élites, en las élites, digamos, económicas. En nuestro país, por más que se hable de Joaquín Balaguer, del profesor Juan Bosch y del mismo Peña Gómez, a men de sus talentos, sus virtudes individuales, lo cierto es que a nosotros no nos benefició que durante más de 30 años la historia política de este país dependió directamente de Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez. Eso no es bueno para el desarrollo histórico de un país y es a eso a lo que Leónel Fernández nos quiere volver a arrastrar. En esa fuerza del pueblo, entre su hijo y otros por ahí, habrá gente que, como forjó su mentalidad en esta época, sabrá tomar mejores decisiones que las de un Leónel Fernández que, además de la experiencia, está en una época de trance, desde lo analógico a lo hiperconectado. Y no es lo mismo la actualización, que es lo que él pregona, con esas charlas, conferencias, hablando de Bitcoin y todo eso, Leónel Fernández lo que quiere es vender la idea de que él es un hombre actualizado. No es lo mismo una persona actualizada que una persona nativa digital. Nativa digital que conoce mejor los engranajes de estos tiempos. Su hijo puede caer en el renglón de nativo digital. No tiene 40 años, Omar Fernández. Pero esa es una opción, porque en ese partido saldrán otras cabezas. Esa fuerza del pueblo, si quiere apostar a ser una opción potable en lo adelante, tiene que saber que Omar Fernández no ha de ser la única opción. Ojo con eso, porque cualquier error que cometa Omar, que lo cometerá como ser humano al fin, será entonces algo que se le cargará a la fuerza del pueblo al ser éste la única cabeza visible. Lote Don tiene este 11 de septiembre el sorteo de los 2 millones del Agarra 4 que se efectuó el 22 de agosto, pero que hay un ticket ganador, pero el ganador nunca apareció. Y según Pro Consumidor, los protocolos de este tipo de concursos, pues pasados 7 días hay que volver a hacer el sorteo y el mismo se llevará el 11 de septiembre. Así que las personas que siguen el Agarra 4 de Lote Don, los tickets participantes serán a partir del 5 de este mes de septiembre hasta el mismo 11. Y con esos tickets tendrán la oportunidad de ser el ganador y que esta vez esperamos que lo reclame de la friolera suma de 2 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. Energía eléctrica de manera ininterrumpida y para toda la vida con ser solar. Una sola inversión, una gran solución para que te conectes con la energía del sol. Los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, ser solar. Llama o escribe ahora mismo para que descubras cómo el sol puede hacer que tú simplemente no te detengas. Energía ininterrumpida. Estamos también en radio de 5 a 6 de la tarde por escape 88.9. Un servidor, Anel Luis Santos, junto a Angeli Moreno, Mario Herrera, Fernando Abreu. Mientras tanto, se retransmite también por AME, canal 47 de 5 a 6 de la tarde y al otro día a las 7 de la mañana. Mientras tanto, temas de actualidad política, el juego de poder, pero también temas sociales y de cuando en vez también temas cotidianos. No es una dinámica, digamos, vertical. Es una dinámica horizontal en donde cada panelista, cada comentarista, pues emite su comentario y hay una breve ronda para que se dé el debate siempre y cuando lo amerite. Este es uno de los proyectos que habíamos dicho en el pasado reciente que estaban en camino volver a radio de la mano del Grupo López y Don Juan López, uno de los más exitosos gerentes, dueños de emisoras de República Dominicana, Disco 106, Mix, Escape, Fuego 90, Radio Guarachita y el Canal 47. Durante alrededor de 30 años en pie, un grupo de medios con una trayectoria simplemente exitosa, porque para usted mantenerse durante alrededor de 30 años con cuatro emisoras y un canal de televisión y con un empleo manía de 20, 25 personas, usted de la única manera que puede garantizar eso es teniendo éxito año tras año y eso es lo que ha venido pregonando el Grupo López, el grupo de medios López predicando con el ejemplo que ahora incursiona en el área de la comunicación política de la mano de un servidor, Angeli Moreno, Mario Herrera, Fernando Abreu, mientras tanto, eso es en vivo de 5 a 6 de la tarde, así que mientras tú estás de camino a tu casa o estás llevando ya a tus hijos, saliste del trabajo, fuiste a buscarlos, puedes compartir con nosotros en Mientras Tanto Radio 88.9 Escape y el Canal 47. Los espero por ahí. Si llegaste a la parte final de este comentario, este mensaje es para ti. De seguro que eres de las personas a las que más les agrada impolíticamente correcto y quieres que esto se mantenga en pie. Por lo tanto, para gente como tú, nosotros hemos habilitado Patreon, que es un canal fácil y rápido para que tú puedas hacer tus aportes desde tan solo un dólar. Este grupo se mantiene, se sostiene en pie contigo por tu atención, las marcas que colocan de manera externa y los comerciales de YouTube. Pero necesitamos más para ampliar, para seguir creciendo, para seguir contratando más gente. Así que cuento contigo. Puedes ahora mismo entrar a Patreon en la etiqueta que dice Gracias de antemano. Haces clic y ahí caes. Y caramba, haces tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!